¡Hola chicos! ¿Estás de coña? ¿Ya la han cogido? ¿Puedo tener Maverick, por favor? ¿Hola? ¡No! ¡Hijo de puta! No entiendo una mierda de lo que dice ese hombre ¡Esta mapa es muy cool! Creo que sí Oh, sí Oh, 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 oh Ok, chicos, te has encontrado una bomba Haz tu camino a su localidad ¿Qué? ¿Dónde coño está? ¿Por qué no tengo mira? Oh, no Que lo tenía que poner y se me ha olvidado ¡Oh! Mira un model Vamos a hackearle ¡Joder! He hecho clic en tachanka Oh, mierda Amigo, por favor, ¿me deja la negrita? Amigo, amigo, me está enfadando, ¿eh? Ah, joder, otra vez los accesorios ¡Ey! Hello, negrita What's up? Oh, eso es so cool It's very nice, very cool I like it Can you dance for me? Please Vámonos 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 A ver si yo cojo a veces cojo ¡Amigo! ¡Ay, se me ha olvidado otra vez! Se me ha olvidado ponerle los accesorios otra vez. ¡I wanna have the negrita, por favor! ¡Hey! ¡What's up, man! ¡Oh, interrogation, guys! ¡He killed me, man! ¡What the heck! Se supone que esto es un vídeo en español y no paro de hablar en inglés, pero bueno, no pasa nada. ¡Uy, no, que me lo cogen! ¡No! ¡Hey, amigo! ¡Amigo, la negrita, por favor, déjamela! ¿Can I have the... ¡Amigo, por favor! ¡Amigo, déjame coger la negrita, venga, ya! ¡I wanna try the new operators! ¡Come on, guys! ¡When you get a seat, you can try the new open, ¿ok? ¡Who get a seat, and you can try the new open! ¡Come on, besito! ¿Qué? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Me lo han cogido! ¡Me cago en la pu... ¡Bien! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡A dónde es sí! ¿Te gustan? ¿Sí? ¡Jejeje! ¡Thanks, man! ¿You like my new hard side? ¿Sí? ¡Thank you, thank you! ¡Qué raro que todavía no me hayan matado! ¡They're coming here, guys! ¡Ay, no! ¡Que me lo quitan! ¡No, no, no! ¡Ay, la puta madre! ¡Que me lo quitan sin querer! ¡No! ¡Hola, qué tal! Soy Gaz Aventures y hoy os voy a enseñar a cómo piquear en Rainbow Six Siege. ¿Está Glaz fuera del edificio? ¡Sí! ¿Ha fusilado Glaz a casi la mitad del equipo? ¡Sí! ¿Ha matado a otros compañeros por piquearle anteriormente? ¡Sí! ¿Quedan al menos dos enemigos haciendo posible que el equipo contrario todavía pueda ganar la partida? ¡Sí! Pues listo. Ya que ahora sabes que si te asomas en esta ocasión morirás, supongo que no lo harás. ¿No? Eso se va a comer un buen choricero. ¡Hijo de... ¡Come, come! ¡It's cool! ¡La negrita! ¡La negrita está aquí! ¡La negrita! ¡La negrita! ¡Ay, la puta! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Help, please, help! Help! ¡No! Securing the container. ¿Hola? ¡Hola, hola! ¡Hola! 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 ¿Quieres ser mi amigo? ¡Sí! ¡Woo! ¡Hey, hey! ¡No te hablas demasiado, ¿ok? ¡Ok, ok! ¡Hola, amigo! ¡Ah! ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Te bañaste! ¡Oh, no! ¡Hey, man! ¿Qué hace? ¡Eh! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué coño! No ve el class, ¿no? Aquí en Tocalvito. Es una tía. Ah, vale. Vaya, me la trincaba. ¡Ay! ¡Que no sabía que sabría! ¡Ay! ¡Que no sabía! Tío, ¿a veces no tendrán ganas de jugar al Minecraft? ¡Por la puta cara! Es que me han entrado ganas ahora, no sé por qué. Tío, ¿qué ronda es esta? Ronda 4, ¿no? No. No, 5. ¡Por el que te la vinco! ¡Aaaaaaah! No, me está llamando a la hipotada. ¡Ay, ay, ay, Paco! A tomar por culo. Hay gente, cuidado, cuidado. No lo veo. Ah, mira, está ahí. Hay un agujerito ahí. Toma, a tomar por culo. Ahí está. ¡Pico Neeeee! ¡Estoy dentro, estoy dentro! ¡Aquí hay un sistema! Ahí se queda. ¡Que se acerquen, que se acerquen! Ya verán cómo les vuelo la cabeza. ¡Ah! ¡Estaba ahí, joder! Esto es muy realista, ¿eh? Estoy pisando la pared. Y al mismo tiempo... No sé. Un poco extraño. ¿Dónde ponemos? Vale, vale. Está ahí un... ¡Muerto! Ahí está. ¿No sobra jugar Battlefield 5 o no? Por lo que te la incó... Me quiere agregar, puto gaf. Pero me deja. ¿No? No, bueno, para el macho. Me deja. Te he imitado. ¡Oh, favela! ¡Madre mía! Ha pasado un montón desde que no jugamos a este mapa, ¿eh? ¡Hey, chicos! ¡Hey, what's up! ¿Que lo quitaron el mapa o algo o qué? Sí, lo quitaron. Pero qué raro, ¿por qué lo han vuelto a poner? Wow, me siento extraño al volver a jugar a este masterpiece de mapa. No han cambiado nada, ¿no? Yo, yo lo escucho muy bajo. ¿Con de ti? Perfecto, ¿me puedes hacer un cajón? ¿Aquí? Claro. Escúchame, a ver si hay gentecillo. Ah, que no se me ha cambiado el nombre. Hola, mi nombre es el Chanc. Mira, al IBEI, a la izquierda, tiene a uno, ¿eh? ¡Tiene un shotgun! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, esto se acabé, irán. Mira, aquí. ¡Madre mía! No me como el FUCED por un pedo, vaya. ¡Hijo de puta! Ahí está. Aquí hay gente, aquí hay un FUCED. A tu casa. Muerto. Quedan dos. Ahí dentro, a la parte de la izquierda. ¡Ay! ¡Qué susto me ha pegado! ¡No, no! ¡Mira la hueva! ¿Qué? Low HP, low HP. ¡No, Pabli! ¡Madre mía! ¡Victoria absoluta! ¡Oh, coño de la madre! Aquí va mi gemela. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ah! ¡Ha quedado expuesto! ¡Oh no! ¡Yakal! ¡Ah! ¡Ay la puta madre! ¿Ha hecho Marproco? Hijo de... ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Bueno, digamos que aquí ya no hay uno. ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué coño? Ah, que son mis propios compañeros los que lo están rompiendo. ¡Hijo de...! Guys, what the fuck are you doing? Yes, mails, what are you doing? Derrota dolorosa. Hombre, dolorosa. Como que llevo jugando media hora a la misma partida, creo. Y pues, esta gente... Como que... No sé. Easy game, easy life. Me cago en la puta madre, que soy cobre 2. ¿Cómo que he bajado de...? ¿Cómo? ¿Cómo que he bajado de rango? Ciento... Me cago en la... Yo, chicos, me tienes nunca... E si te has... Tal vez en. ¿Guau? ¿Guau? ¿which te hace?